La princesa Leonor después de graduarse en el Colegio de Gales donde además se encuentra su hermana, la infanta Sofía estudiando, ha comenzado ya su carrera en la Academia Militar donde pasará su primer año de carrera allí, aunque para este curso le han concentrado el plan de estudios del primer y segundo años. La princesa ya estaría comenzando sus estudios allí e incluso habría hecho su primera salida para hacer enteramientos a campo abierto, donde ha tenido que acampar y hacer prácticas allí. Además de hacer esta primera salida para hacer prácticas en el campo, también habría comenzado a usar en el fusil con el que los estudiantes hacen sus primeros entrenamientos. Pero aunque ha estado enfocada en su vida académica también ha tenido tiempo para hacer algunas salidas después de las clases. La primera de ellas fue a un bar de Zaragoza donde asisten normalmente los cadetes de la academia para celebrar su notas o simplemente salir para cenar y pasar un rato más distendido con sus compañeros de clase. La primera de ellas fue a un bar de Zaragoza donde asistencia de la academia para celebrar su notas. La primera de ellas fue a un bar de Zaragoza donde asistencia de la academia para celebrar su notas.